¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Juárez en contra de Pachuca. Crack, deja ahora mismo tu buen like y ya de ya si crees que el equipo de Pachuca vencerá a Juárez. Quédate hasta el final de este video, te iré como ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video pega tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 13 en su edición dominical y el día de hoy, cracks, el equipo de Juárez recibe en cancha el Estadio Olímpico Benito Juárez al equipo de los Tuzos de Pachuca. Este partido se jugará el día de hoy domingo, 4 de octubre a las 5 pm, hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Juárez. El cuadro de Juárez ha tenido una campaña irregular, viniendo a menos en las últimas semanas, por lo que en casa saben que es vital reencontrarse con el triunfo. Después de 12 jornadas, suman 3 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 5 ocasiones. Los bravos vienen de un duro golpe. En la jornada pasada, cuando visitaron a Tijuana, en un duelo en el que Darío Lescano, había puesto el empate momentáneo, pero un gol a 11 minutos del final los dejó con las manos vacías. El equipo de Pachuca, por su parte, ha tenido un buen torneo, manteniéndose en la pelea por el boleto a la liguilla, de manera directa, pero se han quedado sin margen de error. Después de 12 fechas, suman 5 triunfos, 4 empates y han perdido en 3 ocasiones. Los Tuzos vienen de un amargo empate. En la jornada pasada, cuando recibieron al Toluca, siendo claros dominadores, pero siendo incapaces de anotar para un 0-0 al final. Tanto Juárez como el Pachuca saben la importancia de este partido, por lo que ambos tratarán de sacar los 3 puntos. En la tabla general, amigos, encontramos a los Bravos de Juárez en la 12ª posición con 13 puntos, mientras que los Tuzos del Pachuca se encuentran en la 6ª posición con 19 unidades. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el partido entre Juárez y Pachuca, correspondiente a la jornada número 13, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, en este caso será el Canal 5 o Galavisión, a partir de las 5 p.m. hora del tiempo del Centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video.